¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo no lo dice Policona o Policona? Estamos aquí en un nuevo vídeo de X4Bard Vamos a continuar en el juego de los Simpsons El capítulo 2 Vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior Que en realidad el capítulo anterior No fue como un capítulo Fueron en realidad Tomas falsas Porque es verdad, eran tomas falsas Ya que no completamos nada Pues que otro modo de llamarlo Que tomas falsas Ya está llorando Maggie Vale, siento que he empezado muy directo Pero bueno Vale, pues ya está chicos Este juego lo que pasa es que me pone nervioso Porque tanta, ¿eh? Lo que marche de la vuelta creo que no me pilla Vale Pues ya está chicos Así es como Conseguirnos casas Mira la marcha ¡Cuánto marchitado, joder! Con el respeto, ¿eh? Yo siempre quiero mucho a March Y ya lo sabéis Está aquí Lisa No hace falta que la oiga Me habéis dicho un truco Que es pasar de Lisa Así que nunca mejor dicho Pasamos de ella Creo que ya no me está llorando Creo que ya no me está llorando Ya no me ha llorado Ya está todo cogido ¿Por dónde entras, Lisa? Vale, vamos a ver Su leche en vinagrada Lo he flipado querida March March Marchita me de besos March Marchate de una vez Sí, cuando uno tiene un buen cántico Vale, a ver, empezamos ya Ya me das igual Ni repelente Niñata Ya me da igual ¿Por qué? Por la vez Es que me encanta, tío, Ned Flanders Tienes cara de empollón Pero en realidad Lo que tú eres Es un buen vecino Ya está, ya está, chicos Yo hasta que no coja todo No me voy Uff, que tranquila me he quedado Os lo juro Ahí march Tenemos aquí a Lisa Maggie no me llora March Ahora es cuando pasa hacia allá La Lisa Y ahora revisamos Como Dios manda Aquí ya hemos revisado Está llorando Y hay que ir antes de que venga March Pim, pam Trucu, trucu Nos hemos salvado De, de, de potra Pero vamos Potra, potra Como dicen en mi pueblo, eh A ver A ver el recorrido de mar Está llorando No es suficiente Hay que llorar Ahora me pasa lo de la otra vez Que no está aquí el huevo Lo veis Está aquí Y ahora nos asustará Eh, Maggie ¿Os apostáis algo? Porque es que vamos Esto ya me lo sé De memoria, eh Bueno Así de rápido En las tomas falsas Nos tiramos un huevo de tiempo Para intentarlo En este el cero coma Vale, bien Vamos a ver el modo historia Me gustaría saber que Barney Acabas de matar a Joke Acabamos de ir Como le destripaba Esto es épico Vale, no sé cómo quedará el vídeo Si por todo largo Yo cuando lo complete Yo ya Directamente Ahora no sé quién se une Esto ya es nuevo para mí ¿Sabéis? Pero no sé quién se une Yo solo digo eso Lo tenemos por aquí Está Maggie llorando Maggie es una prioridad pública Le damos a la E Parezco un niño rata Comiendo queso En el Minecraft Lo sé Pero Ya viene Mark ¡Hala! El Trucat Ahí ha venido Mark Aquí está Lisa Lisa hemos dicho Que hay que pasar de ella Estar atentos Recorrido de Mark Cuando te cara viene Mark A ver A ver A ver Me ha salido Un uno Que me pone Stop Me he parado Se había tirado media hora Y ha venido Lisa A matarme ¿Quién es Ese Que me pone Stop? La pregunta es ¿Por qué me tiene que poner A mí un stop? Solo que yo no entiendo O sea Yo no he entendido Ahora la jugada No la he entendido Y por aquí En caso de que llore Maggi Que ya lo está haciendo Una manera de esperar Lo más típico No sé quién es el del stop Pero me ha perturbado ¿Eh? Solo digo eso Solo Digo eso Estoy petando A la E Pa' fuera Ahora hay que volver ¿Eh? Hay que Me ceder a Mark March Me cago en Mark Me cago en Lisa Ya voy No te esperas No te esperas No te esperas Claro Así Así Luego ¿Cómo quieres que España Vance? Teníamos 5 de 6 Lo estamos haciendo Que te cagas Ya me sé la táctica Hoy Cuando uno tiene ganas De jugar Es que las tiene Ya sabes chicos Hay días que Uno no tiene ganas De jugar Y otros que sí Hoy es el día Que bueno Digo es Formar En cero coma Y aquí lo tenéis Vamos a ir Porque ya está llorando March Perdón Maggi March ya es mayorcita Para llorar Pero bueno Joder Esto me pone nervioso Estoy sudando Hasta por el Hasta por el Para darle Por el Dure dure Jave Jave Debe estar llorando ¿No? Me está llorando Me ha asustado A ver El capítulo 4 O sea La noche 4 Es como La noche 3 Pero con un raro Que me pone Stop Que casi nunca aparece O sea Casi nunca aparece Hay que darle Más rápido Lo más rápido Que yo Pueda dar Me ha pasado March Yo voy a por Maggi ¿Quién eres tú? Vale Pues nada Aquí un amigo Que nos pone Stop Tarda un rato Y se va Un gran amigo Yo escapo El del Stop No sé quién es Ya está llorando Como no Era de esperar Ahora March Se va para allá Tranquilamente Yo cojo Y aprovecho En el camión este De Du A ver No le estaba dando Bien a la E No sé qué me pasaba Me queda un huevo Cruz tuve los dedos Y que no esté En el autobús Te grano March Por favor Por favor Solo pido eso Menos mal Estaba el del Stop Pero a mí me da igual No sé ni quién era el del Stop Lo importante es que Yo he ganado Lo he hecho Uy Eh Hemos llumerado Sus almas Barney ha cogido Todos los huevos Que no se recolecta Pues muy guapo Hasta aquí el final Del capítulo 2 Intenso Ha muerto Ned Flanders Y los Simpsons O sea Y creo que ya tengo Título perfecto Para el capítulo Muere todo el vecindario Vale El día ha quedado corto Pero es que ya me lo he pasado Yo no puedo hacer milagro O sea Ya ha quedado corto Yo no puedo hacer nada Habéis tenido ya 4 vídeos Con este 5 Encima me pedís Que sea largo Pues no O sea Aquí os dejo ya Con la buena musicota Aquí está la casa del 1 Capítulo 1 Que ya lo haremos A partir del próximo vídeo Ya completaremos Todo el X-For-Bars Los créditos, ¿eh? Ahora para que no se me haya grabado A ver, se está grabando bien Todo correcto, chicos Lo que más me gusta Es que no hay sobrecarga De codificadores Ahí acabamos con Hombre muerto Bueno, toda la familia O sea Todo el vecindario Ha muerto Estoy flipando Aquí ya lo pone todo en sí A todos los creadores Digo yo A ver si acaba ya esto Nada, música inacabable Si al final va a llegar A los 15 minutos Gracias a los créditos Es que ya me tengo que ir O sea No puedo hacer nada Ya me tengo que ir Pero bueno Con los créditos No es más Gracias Fin Por oro Y aquí es donde será El próximo Capítulo El próximo vídeo Que haremos Y hasta aquí ya Completado con el Jefe Vigun Con Ned Flanders Que al próximo será Con Homer En su casa Así que espero que os haya gustado Este gran vídeo Darle like si ha sido así Suscribiros al canal Si no lo estáis Y bueno Chao, chao